En el futuro, para eso estamos acá, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que la U salga adelante y vuelva a estar posesionado donde todos queremos. Como les digo, el miércoles vamos a tener una definición y ahí hablamos de confianza y hablamos de todo lo que puede. No vamos a enumerar otra vez los hierros del primer semestre de Sebastián Becachese al mando de la U. Su suma de tropiezos, más esta frase del presidente del club, serían sinónimo de un despido automático. Claro, en cualquier club serio que se administre como tal, que tome decisiones oportunas y sumadas en la experiencia de sus timoneles. No es el caso de esta dirigencia, que es tan responsable como el DT. La duda es, ¿qué hará la U? ¿Qué hará esta dirigencia, que anuncia resoluciones para las próximas 24 horas? ¿Tratará de enmendar el rumbo a partir de mañana o continuará su breve pero errático camino plagado de desaciertos? Lo único bueno para el hincha de la U es que solo faltan horas para saberlo. Soy Patricio Muñoz y aquí comienza Al Aire Libre en Cooperativa. Llega la hora de los que aman el deporte. Al Aire Libre. Opinión, debate, análisis. Las mejores jugadas al estilo de cooperativa. Presenta. Claro es in the house, in my house. Sodimac Constructor. BCI y sus 12 sucursales. 100% accesibles para personas con discapacidad. Taxi Amigo de Ecopet. Primera en servicio. Así de claro. Hidrolab sabemos de armas. Despertina de Universidad Mayor. No te pierdas la NBA 3X. 14 y 15 de mayo en Puente Alto. Relax Fit de Skechers. Comodidad insuperable. Prueba los nuevos palos de ajo y supremitas pollo. Solo en Dominos Pizza. Tricolor. Pintemos Chile Lindo. Auto Fácil Plus de Chilena Consolidada. Nunca antes fue tan fácil proteger tu auto. Maciza. Tu mundo. Tu estilo. La vida es como el fútbol. Siempre puedes darlo vuelta. Con experto, juegue. Y camiones Chevrolet Línea NKR. Especialistas en reparto urbano. Al aire libre en cooperativa. Ya estamos aquí y estos son los temas del capítulo de hoy. A la espera del directorio clave de mañana en la Universidad de Chile. Ya empieza la danza de nombres para suceder a Sebastián Becacese. Siempre y cuando este acepte dar un paso al costado sin recibir los 815 millones de indemnización. Oscar Pujo. Es así. Ya con Sebastián Becacese pendiendo de un hilo. Algunos directores de Azul Azul ya han tomado contacto con entrenadores para reemplazar al ex ayudante de Jorge Sampaoli. Arias, Guede y hasta Gustavo Costas. Están en la órbita del cuadro universitario. A la espera, obviamente, del directorio de mañana donde se decide el futuro del técnico de la U. ¿Y si no acepta dar el paso al costado sin recibir los 815 malitos? Habría que esperar a Becacese hasta unos seis meses más aproximadamente. En Colo-Colo, Jan Bossellur se aleja del cacique. Crecen las señales que apuntan a una salida del doble mundialista del Monumental. Además, en la dirigencia Alba confían en la llegada de una de las joyitas, uno de los chiches del torneo pasado que viene desde Antofagasta, Rodrigo Gómez. Tal cual, Sebastián, porque ahora fue el presidente del Consejo de Observadoras para la nueva constitución, Patricio Zapata, quien confirmó que Jan Bossellur les manifestó sus complicaciones para seguir en un futuro sabiendo que puede seguir fuera del país. En materia de refuerzos aseguran en blanco y negro que la contratación de volados no debería ser muy compleja. Pues está como en el primer café usted, Rodrigo. Patricio Zapata, el Consejo de Observadores. Sí, cuando se cruza la política y el deporte, aparecen todas las versiones. Está siempre cruzado. Sí, sí, muchas veces más cruzado de lo que debiera, dicen algunos. A propósito de cruzado, en el campeón del fútbol chileno buscan con urgencia un volante creativo para el próximo semestre. Un hecho que no inquieta al actual 10 de los franjeados, Jorge Rubio. Claro, porque Carlos Espinoza tiene como parte del fútbol que busquen un futbolista en su puesto para reforzar el equipo. Y desde Argentina surge la información del interés de la Universidad Católica Leonardo Pisculici. Enganche que todavía tiene un año de contrato en el cuadro de River Plate. ¿Qué cosa apreció? No, buen jugador Pisculici. Muy buen jugador Pisculici, buen jugador, buen jugador. Oiga, y sesión al Consejo, en Quilín se discute hasta ahora el formato de campeonato para los próximos años. Pero habrá un break para el almuerzo, Francisco Caneo, ¿no? Y en eso están Sebastián Esnaola, después de casi una hora y media de Consejo de Presidentes, acá en la sede del fútbol de la NFP, para decidir el sistema de campeonato para el torneo de transición del próximo semestre, y también el de 2017 y el 2018. Torneo largo, eso, y hay algún acuerdo con respecto a eso. Pero hay equipos que todavía no ven con más los ojos seguir con el sistema europeo, y se va a debatir mucho sobre lo que va a ocurrir con la primera vez para los años venideros. Además, la bequia señora busca al niño maravilla. La Juventus ubica a Alexis Sánchez como su prioridad en la próxima temporada, para que acompañe a Pablo Dybala en el ataque turinense. Y San Paolo se acerca a Roma. ¡Qué lindo, ¿eh? ¡Qué bien, Roma! ¿Ah? ¿De vacaciones? No, dicen que el ex técnico de La Roja viajó a la capital italiana para negociar su llegada a la Lazio. ¡Choco! Y el retorno del Chifli, Carlos Rojas se transformó en el nuevo técnico de Cobreloa. El DT filmó por año y medio con la misión de devolver a los loínos a la primera división. ¡Súbele el volumen a la cooperativa, que aquí comienza Al Aire Libre! ¡Súbele el volumen a la cooperativa, que aquí comienza Al Aire Libre! ¡Una medalla! ¿Por qué medalla? Fuimos campeones ayer con el equipo Al Aire Libre. ¡No! Fuimos, es mucho decir, porque yo fui el técnico nomás, pero salió campeón. ¡Ah, pero también agarró medalla! Del torneo interno de la radio. Ahí está Pato mostrando la copa. ¡Mir campeones! Cooperativa Universo. Todos los premios. Mejor arquero. Mou Pelotazo. ¿Quién ganó el mejor arquero? El Samurái Contreras. Ya, RCL. Y el goleador Mario Zavá. Mario Zavá, el sultán del gol. Exacto. No solamente en el relato, también haciendo los goles. Demostró que es bueno para buena arena. ¿Grande sultán? ¿Campeonato interno? Campeonato interno, sí. ¿Y las personas de edad normal, digamos, no en edad escolar, jugaron en la misma categoría? Los de edad normal están todos doblados en el tercer piso. Están recuperando. Eran dos equipos. Oiga, sabat tiene como 17 años. ¿Cuánto? Sabat tiene 17 años. Oye, y sultán. Salió de cuarto medio los zapotes nigerianos. ¿Cómo fue tu estilo? ¿Cholo Simeone o Mourinho? No, básicamente planteamos presión alta en la zona cero de la cancha. La mejor. Pegar un pique y caer con la presión alta. La mejor opción, la de Simeone. Eso es. 19. 19, sí. ¿Y la estadística qué dice? 20 goles en dos partidos, bien o no? Sí. Efectividad pura. ¿Y renovó? ¿Posesión cuánto? Un poco de cholismo y el sismo. ¿Renovó el contrato? No, me quieren mostrarse en la cámara. No, está cuestionado. Salió campeón, pero está cuestionado. ¿Fue con posesión o no? Harta posesión. Alta posesión. ¿Hubo asado en el medio o no? No. Es ahora. Es ahora. Ahora el festejo. ¿Se queda a Barty? Lo invitaron, ¿no? Sí. ¿Se queda? Vamos, lo voy a pensar. No, pero... Me queda tomarse otra sesión. Presidente, estoy viniendo, no tengo amigo acá, entonces... Ah, todavía no tiene amigo de la radio. Ah, yo... Yo sentía que... De a poco estoy conociendo el ambiente. Yo sentía que ya éramos amigos. Lo estoy estudiando. Muy bien. Muy bien. Oye, ACDC... ¿Lo escucharon? ACDC con Axel Rose, ¿no? Sí. Vamos, ya te digo que no lo escuché, pero no me gusta. ¿No le gusta? No, está bueno. Pero mire. Delega bien, ¿eh? Horrible. El único cantante del grupo... El único cantante del grupo... Horrible. El único que se ha subido al escenario de la quinta del gara. Yo tengo oído. Marcelo Bartichotto. Dos. Dos oídos. Esta melodía tiene cositas de Marcelo con Kiko Junga. No me saquen lo original, la esencia de ACDC. Pero creo que no le gusta. El vocalista, Axel Rose. No le gusta. Que se vaya a su grupo. A Guns N' Rouse. ¿Qué está haciendo acá? Ya no le gusta, está bien. No me gusta. Y al resto no le pregunto porque solamente le pregunto a gente que ha estado en la quinta verga. Usted deje de molestar porque ya no lo escucho más. Me aviso. En la hora del taco. Ya, pero qué tan rencoroso. Pongale nota a lo que escuchamos. ¿A esto? No, a esto no, para lo otro. A lo de Axel Rose. ¿Un tres? ¿A quién le ganó a Axel Rose? ¿Salió campeón alguna vez? No sé, sí. ¿No ganó la Libertadores? Es que tiene una lista larga, Axel Rose. Ya nada es importante. Ya nada es importante. Ya nada es importante. Oiga, ya para la U siguen habiendo muchas cosas importantes. ¿Qué? El garrote con el que llegó Muñoz hoy día con su editorial. Sí, estuvo bien. ¿Le gustó este bar? Sí, me encantó. Es difícil de poder llegar a igualarla. Pero la situación de la Universidad de Chile, más allá del estilo directo y frontal de Muñoz. Esto para cualquiera de los dos lados, para la continuidad o no continuidad de BKHS, es una agonía larga y eterna. O sea, si el campeonato... ¿Hace cuánto terminó para la U? ¿Hace ya más de 15 días? Más, pues por ahí. Más de 15 días. Si termina el campeonato y el técnico no le dice, señor, muchas gracias, mucho gusto, vamos a tener un nuevo técnico. BKHS se pone a trabajar, a planificar, va todos los días a las oficinas. Y ayer le dicen, el miércoles te avisamos. No, y ayer entiendo que incluso él llegó con una carpetita con un nombre, mire, este, 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 este. Por ejemplo, el miércoles te avisamos si tú sigues. O sea, me parece que es una agonía eterna. Me parece que muestra debilidades en varios flancos a la hora de tomar decisiones. O sea, sobre todo viendo un solo gran controlador, que él puede tomar esa gran decisión. Claro, cuando sale además diciendo, no, esto tiene que ratificar al director, a mí me parece una pantomima infumable. Tiene siete directores. O sea, claro, y varios están por sus acciones. Por lo tanto, es cierto, en el directorio él puede escuchar otras visiones. Pero la decisión la va a tomar él. Tomar una decisión, evidentemente. Pero me parece que es una agonía aún más innecesaria. O sea, si tú te reuniste con él ayer. O sea, te debiste haber tenido todo claro. Y decirles, hay que más, muchas gracias. No. O sí, tú eres nuestro técnico. ¿Cuál es la lista de los jugadores? Vamos por los jugadores. Vamos a armar el equipo. O sea, si había que esperar el retorno de Heller, ayer era el día. Quizás como para haber tomado la decisión. Creo yo. Sí, es un poco confuso todo. Sin duda que, en realidad, si no, si ellos tenían la idea. No deben estar convencidos tampoco, ¿no? Ni de echarlo, ni de que se quede. Porque si hubiesen tenido la convicción de que no seguía, terminó el campeonato y le hubiesen avisado. La verdad que no, o llegar a un arreglo. Pero este tiempo que pasa, Antonio tiene razón, ¿no? Se transforma en una confusión para todos. Para jugadores, para hinchas, para todo. Estamos ya comunicados en la línea de Al Aire Libre en cooperativa con un histórico de la Universidad de Chile, Lucho Murri, que nos escucha al teléfono. Lucho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien. Martelo, Antonio, ¿cómo están? También está el pato y pelotazo por acá. Hola. Con el peso, Lucho, de haber sido capitán, de ser un histórico de la Universidad de Chile, ¿cómo observas estas resoluciones que se han tomado en el último tiempo y esta dilatación tan grande sobre, para bien o para mal, la continuidad del técnico? Hola, buenas tardes. Bueno, lo del peso, no creo que me hace mucho haber sido capitán de la U tanto tiempo. Eso es lo primero. Lo otro, a ver, lo miro desde la distancia, me parece que la U en el último tiempo no ha jugado, pensando en lo netamente futbolístico, no ha jugado como todos esperaban. Y eso ha hecho que esta pila de rumores, que el técnico se queda, se va, y eso hace que hay una confusión muy grande con respecto al futuro de la U. Y eso es lo que puedo opinar con respecto a la Universidad de Chile desde lejos, desde afuera. Hola, Lucho. Sí, es cierto. Se siente confusión. El campeonato terminó hace más de dos semanas y ahora al entrenador le dice, mira, el miércoles vemos lo que pasa. Se vino difícil en la U, Lucho, después del ciclo de San Paoli, cuando la U siempre quiso presentar a los entrenadores con el estilo San Paoli. ¿Tú sientes que de ahí nace toda esa confusión? Para mí sí, para mí siempre eso lo ha ido enredando. No sé qué opinas, qué te parece. A ver, después de un ciclo tan exitoso como lo que fue con San Paoli, por supuesto que las comparaciones vienen con cualquiera que lo suceda. En este caso me parece que pasaron muchos técnicos y siempre tratando de buscar como el estilo, el mismo estilo, la misma forma. Pero me parece que lo de San Paoli es una cosa que lo acompañaron muchísimo en los resultados, una forma, una idea, un estilo de juego que le dio también retos y títulos a la U. Y el comparar, por supuesto que va a ser siempre complejo para cualquiera que lo suceda. Y la confusión viene por ahí. Me parece que el técnico que llegue o que esté tiene que tener su estilo, tener una fuerza propia, un liderazgo que haga olvidar un poco a lo que fue San Paoli. Y en esa búsqueda me parece que está la Universidad de Chile y no lo ha podido lograr. Lucho, ¿cómo has observado la distancia muchas veces del trabajo? Se habla que trabaja muy bien en la semana, BKSS, algo que en la cancha no se ha logrado plasmar, y no solamente en uno o dos partidos, sino que en varios partidos. Pero desde ese punto de vista, ¿cómo tú observas? Muchos dicen, trabaja muy bien, sabe mucho, pero es singular esto de que no se logre traspasar después a la cancha. A ver, ahí me parece, está Marcelo, que también es entrenador. A ver, uno, no creo que haya un técnico hoy en día que trabaje mal. A ver, por los conocimientos, por las metodologías modernas, por todo eso. Lo que es complejo y lo que hace la diferencia de un entrenador normal a uno exitoso es saber transmitir y plasmar lo que tú entrenas al día domingo, al fin de semana, donde tú tienes que mostrar cómo juega el equipo, de la manera, una idea clara. Y me parece que en eso sí, últimamente, la U ha fallado, porque lo que ha demostrado en este último semestre no ha tenido ni idea clara, no se sabe si presiona alto, si juega contra ataques, un juego directo. Ha mezclado estímulo, ha mezclado forma y eso de hecho, que lo que hablamos anteriormente, que hay una confusión tanto en hincha, dirigente y la gente de la Universidad de Chile, porque si ellos estuvieran convencidos de lo que muestra el equipo, no estaríamos hablando hoy de lo que estamos comentando. Lucho, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Marcelo. Bien, bien, todo bien. Lo que pasa es que cuando uno analiza una situación al término de un campeonato, de repente hay indicios de cosas positivas, ¿no? Porque en realidad cuando los dirigentes se sientan a conversar, dicen, bueno, a ver, el rendimiento futbolístico no fue bueno, pero el técnico trabaja bien, se maneja bien el grupo, hay un montón de cosas que más allá de lo futbolístico se ponen en la balanza, pero acá no han habido indicios de cosas positivas, ¿no? En realidad el equipo no anduvo bien en lo deportivo, hubo problemas con el grupo, tuvo problemas también, llegó con muchos problemas antes de que el campeonato empiece, con un tema de que primero quiso cambiar jugadores, después sacó al gerente técnico, puso a un gerente técnico que él quería, ahora supuestamente quiere cambiar al preparador físico, entonces digo, más allá de los futbolísticos, se ha manejado muy mal afuera de la cancha. A ver, Marcelo, sí, uno lamentablemente está al tanto de lo que pasa en la cancha, que es lo que vemos todos, lo que ves tú quizás. Ustedes que están más cerca pueden saber, por menores que yo no estoy enterado, pero sí hay una cosa clara, que los equipos que logran el campeonato, eso tú bien lo sabes, son los que dan menos señales hacia afuera de lo que está pasando dentro. Y las señales que ha dado la Universidad de Chile no son buenas y por lo mismo han tenido este tipo de problemas extrafutbolísticos que han hecho un serpestre muy malo para la U. Luis, en este caso, lo que se le transmite al hincha de la U desde la dirigencia es que habría una disconformidad, el presidente habló de confianzas que están perdidas, digamos que no están más, y que esto sería meramente un tema económico, pero uno trata de mirarlo con un poco de distancia y dice, es extraño porque estas personas son las que tenían absoluta confianza en este entrenador cuando firmaron un contrato, y ahí te pide una reflexión con un poquito de distancia al tema particular, pero como hombre de fútbol, ¿qué se hace aquí? Porque se apela como a un gesto de grandeza de él, pero en distrito rigor, él no es el único culpable aquí, ¿o no? Sí, a ver, acá hay una cosa clara, si tú, o sea, muchos le hicieron una encuesta a principio de cuando se unió el técnico actual de la Universidad de Chile, de un 100%, un 98% quería que fuera el técnico de la U. en eso no había duda, lamentablemente no, tanto para los hinchas, para los mismos jugadores quizá, o para los dirigentes, eso no ha resultado, las razones pueden haber muchas, la inexperiencia, una de ellas puede ser, pero sin duda acá las responsabilidades son compartidas, no son solo de una persona. Lucho, la última mía. En este momento de la U, lo que pasaba en Colo-Colo cuando venía mal, la U viene de campaña, claro, Lazarte salió campeón, pero en realidad el equipo quizá no jugaba tan bien, o no era mucho el gusto del hincha, yo como dirigente pensaría en algún símbolo de la U, no te pongo a ti solamente, sino que hay varios, está Ronald Fuentes, hay varios que podrían jugar, digo, por un tema de margen, no solo que son buenos técnicos, sino que también tienen más margen como para poder trabajar, ¿no? Por el hincha, por el gusto de la gente, por lo que lo respetan. Sí, Marcelo, a ver, eso es un tema más o menos que se toca siempre con respecto a la identidad, a recuperar las raíces, pero acá hay una cosa clara, Marcelo, yo lo digo con propiedad, o sea, hay técnicos con esas características, pero lo principal es ser un técnico capaz, capaz, y tú los nombres que diste me parece que son capaces de dirigir cualquier equipo. Hay situaciones y cosas que a veces no se han dado, sobre todo en la U, pero como tú dices, sí, te da un margen a traer a cualquier otro entrenador en caso de que el técnico actual no siga, tú tienes toda la razón. Sí, yo quiero preguntarte también, en el fútbol, tú sabes, Lucho, que todas las fórmulas te pueden llevar al éxito o todas te pueden llevar al fracaso. Bueno, Sebastián Becachese hizo su primer cargo como entrenador total en la Universidad de Chile. ¿Tú crees que, dado los tiempos que vivimos, porque se da en muchos equipos, o sea, jugadores que se retiran uno o dos años y ya están dirigiendo y pasan a dirigir equipos grandes, ¿cómo ves tú eso de que se dirija muy rápido, a veces sin mucha experiencia, a esta clase de equipos? A ver, Toño, sí, un poco volviendo atrás a mi respuesta anterior. Aquí, si tú, vuelvo, acá había una encuesta anterior, el hombre ideal era el técnico actual de la U, para el futuro de la U en ese momento. Hoy se cuestiona por las razones que tuviste, quizás su falla antes exitoso de Jorge San Paolo por muchos años, y el ser técnico es otra cosa, Marcelo lo sabe, el ser ayudante tú no tomas tantas responsabilidades, o no tomas responsabilidades que sí las toma un técnico, y las decisiones las toma el técnico, no el ayudante. Ahí en el fútbol hay aristas y cosas que para ser un técnico exitoso hay que saberlas y hay que tenerlas. Y para mí lo principal es la capacidad de manejar un grupo, de manejar un grupo de personas, sobre todo de futbolistas exitosos, que es donde hay que saber convivir con aquellos. Lucho Murri, capitán histórico de la Universidad de Chile, técnico hoy en la Serena, gracias por recibir la llamada de Al Aire Vibre en cooperativa. Bueno, muchas gracias, un saludo y un saludo grande a Marcelo y a todos los paneles. Vale, que esté muy bien. Taxi Amigo Copé tiene todo para sus amigos taxistas, y sobre todo para ellos una nueva escala, con hasta 15 pesos de descuento por litro. Solicita vía web tu tarjeta Taxi Amigo y revisa tus consumos en taxiamigo.cl. Otra más de Copé, primera en servicio. Y si quieres ganar, prefiere productos macizas, que por su variedad de diseño y calidad siempre aseguran un buen resultado. Maciza, tu mundo, tu estilo. Oscar Buch nos cuenta, más allá de lo que ya escuchamos con Lucho Murri, su visión, ¿qué es lo que pasó hoy día, en esta víspera, la esperada reunión de directorio que va a zanjar el futuro de Sebastián Becacese? Digamos que es una reunión de directorio que se anticipó ayer, que por más que no lo quieran decir así abiertamente, los directores de Azul Azul hicieron una suerte previa para ver qué es lo que va a ocurrir mañana, pensando ya en el futuro del entrenador de la Universidad de Chile. ¿Qué está esperando el directorio de Azul Azul? Algo que señaló el propio Sebastián Becacese, sin ir más lejos, fue el mes pasado, fue el día 7 de abril. Esto decía Becacese y es lo que está esperando el directorio de Azul Azul. No, renunciar nunca. ¿Renunciar yo? Yo no me escapo en las malas. Pero si me lo piden, tengo sentido común, que hay una diferencia. Escaparse de cobarde. Yo vengo a un lugar donde mencionaron que hay que ser valiente, saber que también los fuertes tienen momentos débiles, que hay que fortalecerse en la adversidad, que tenemos que estar agrupados, y que tenemos que entregarnos de cuerpo, de alma y mente al día a día. Y eso es lo que hacemos. Pero escaparme, no. Están esperando algo de sentido común, y un gesto del entrenador. Eso es lo que quiere el directorio de Azul Azul. Ahora, digamos que, desde el entorno del entrenador, dicen que él tiene muchas ganas de seguir dirigiendo el equipo, que tiene un plan de trabajo ya delineado para el segundo semestre, y que su intención no es partir en el campeonato que viene. Si le va mal, obviamente, él entenderá que las cosas no se dieron, y habrá que esperar hasta final de año para tirar la toalla. Pero él no quiere tirar la toalla hoy. ¿Pipa? Pero una pregunta, porque tú traes ese audio por algo, digamos, y él dice, y él habla de su sentido común. Lo debemos interpretar como que él se allanaría, si es que el club se lo pide, y que bueno, ¿y aquí qué pasa entonces? Es que no siente que es el momento para dar ese paso al costado. Pero tendría que tener una mínima también, me parece hidalguía, autocrítica y modestia, para saber que el momento no lo puede determinar él solo. ¿Tener sentido común en no cobrar? No, yo quiero que él me explique qué quiere decir. En ningún momento dijo, yo no voy a cobrar. En ningún momento. Dijo, yo en otra nota creo... Tengo sentido común. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que me va a cobrar. ¿Qué quiere decir? Nada entonces. Bueno, habló aire. Sí, sí. Quiero un fuego artificial para la galería. No, claro, se contradice con lo que dice el Pipa ahora. Porque dice, si me lo piden, sería me voy. Yo estoy contigo. Todos están suponiendo que ese sentido común significa yo no voy a cobrar. Yo no creo. No. Yo no creo. Es que si tú tienes un contrato, ¿cuál es el sentido común de un contrato? Que se respete. O no. Puede ser. Podría ser. No hay sentido común. Está el contrato. No necesitamos sentido común. El contrato lo estipula todo. Pero si tú, claro, por eso. Pero si tú hablas, ¿cuál es el sentido común de la situación? Revisar el contrato. Que hay un contrato. O llegar a un arreglo. No, el sentido común es que podríamos conversar de ese contrato. Llegar a un arreglo. Exacto. No, el sentido común es que sabes decir, oye, en realidad no lo hice tan bien como esperaban, fallé, no estaba preparado, no sé qué. Claro. Y puedo hallar una salida. A ver cómo arreglamos. No voy a cobrar toda la plata. Lo que es curioso. El tema es que lo que se dice también, y el Pipa a lo mejor puede reprendarlo, en la interna es que el tipo no reconoce que se ha hecho un mal trabajo. Lo que es curioso es que lo ha hecho tan mal, dice tener sentido común, pero cree que él va a elegir el momento. Pero él dice, en este audio uno lo escucha decir, yo no voy a abandonar el barco. Sí. No está bien. El tema es... Es que el sentido común... No, 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 él solo no va a abandonar. Es solo. Si se lo pide, si Carlos me lo pide, lo... Pero es que ahí es donde podemos interpretar el largo del sentido común. Queda mal, BKHC. Queda mal en esta pasada porque hay dos posibilidades. O tira un volador de luces para la galería cuando dice, yo no arranco, ser de cobarde, pero si me piden... ¿Para qué se metió en eso? ¿Para qué se metió en eso? Sí. Él cree que él va a decidir cuándo. Y además dice que no hay nada que conversar porque es un contrato. Lo que pasa, Pato, lo que él deja claro es que él por sí solo no se va a ir. Sí. Él no va a tomar la decisión de renunciar. Sí. Eso está claro. Porque es de cobardes. Exacto. No, pero puede ser. Pero puede ser inclusive que él se sienta con fuerza y con energía, como dice el Pipa, de seguir. Ya, pero ya superamos esa etapa. Ahora le están pidiendo que se vaya. Si fuera así, sí se tiene que ir. Ahí sí se tiene que ir. El presidente de la U ayer habló. Ahí sí se tiene que ir. Se lo pidieron y dijo que no. Bastante claro. Claro, pero yo creo que esta agonía eterna es donde todo lo hace más difícil y más confuso. Terminó el campeonato hace más de dos semanas. Si yo fuera de Cachés y el presidente... Mira, fue un desastre este torneo. Yo sé que fue un desastre. Viene uno nuevo, hay tres meses, puedo armar el equipo como yo quiera. Y no me echaron. O sea, y estoy dos semanas ahí, o sea, me siento... Y ahora viene el presidente y me dice, el miércoles hablamos. Todo lo enreda. Lo enreda aún más. Ahora digo yo... Así como de Cachés se lo hizo. ¿Está mal manejado esto? No, López. Está mal manejado. Pero eso sí. No hay duda. Eso sí. No hay duda. Estamos de acuerdo. Si uno... ¿Con qué convicción uno contrata a un técnico? Hizo todo mal, ¿eh? Hizo todo mal. Dirigió 17 partidos. Estamos hablando de una premura, de una urgencia, de una selva que te devoran los leones, sin duda. Pero dirigió 17 partidos. ¿Cuántos fueron? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? Ya, pero el punto... Bueno, digo, si los dirigentes contrataron a BKHS, lo contrataron con convicción, es muy poco para tomar... Por más mal que a ella... Es que lo hizo muy mal. Está bien, lo hizo mal en todo ámbito. No es un caso normal. Y en todo ámbito. No es un caso normal. No, pero no lo puede. Para mí no lo deberían echar. Si él se siente con ganas, decir... Aparte, este plantel de la U hace un año y medio que viene mal. Es hora de que haya un cambio grande. ¿No? Y lo puede hacer ahora. Ah, en los jugadores, dices tú. ¿Qué te asegura contratar a un técnico? ¿Te va a asegurar algo de tener resultados? No, no. Los jugadores tampoco. Pero en virtud del rendimiento y el trabajo que ha hecho, a lo mejor Carlos Gélez dice, bueno, no le voy a pasar la chequera abierta a este tipo para que compre. No, pero tomar una decisión con alguien de adentro del club. Hoy lo comentábamos, está Mardone adentro del club, ¿no? Sí, sí, Patricio, director. Sí, podría juntarse con él y tomar las decisiones, no solo las decisiones que quiera BKHC, sino que las que le convienen al club también. No sé cómo lo manejan internamente. No, pero yo creo que hay varios puntos para tomar. Uno es el crédito y la capacidad que demostró BKHC al dirigir ese plantel. Porque no solo, yo, mira, yo no solo le voy a endosar la responsabilidad de este semestre a BKHC. Yo creo que el plantel tiene mucha responsabilidad. Por eso, ya hace un año y medio. Rendimiento es bajo. Entonces aquí comienza el debate. El rendimiento es bajo porque el entrenador no le saca provecho o no. Entonces yo creo que tú tienes que analizar para atrás. ¿Cómo venían estos jugadores en rendimiento hacia atrás? ¿Venían en alza? A mi gusto, la gran mayoría de los jugadores de la U hace rato que ya tocó techo y sus carreras no van a ser más. Bueno, pero ese plantel lo avaló él. Es que no, no le quedaba otro. Podía cambiar tres jugadores. Pudo traer a tres. Tenía pocas piezas para cambiar. Ahora, él sí se equivoca en liberar a muchos jugadores. ¿Prescindió de gente? Prescindió. Ahí la U creyó ciegamente. Le dijeron, no, mira, sácate a estos seis o siete y con esto yo me arreglo y estoy bien. ¿Sabes por qué es difícil tomar una posición? Perdona, Toño, porque se nos pide de alguna manera tomar una posición entre dos partes que en el último tiempo, en el lapso corto, lo han hecho muy mal. Lo han hecho muy mal, lo han hecho muy mal. Los dirigentes de la U y lo hizo muy mal Sebastián Becachese. Entonces a uno le dicen, bueno, aquí hay que tomar una postura. Está difícil, está difícil, perdona, está difícil. No tiene margen ninguno. Ellos deberían buscar un arreglo porque no tienen margen. Y eso, creo yo, el sentido común del que habla Becachese te obliga a llegar a un acuerdo. Ahora, yo... Creo que lo que está pasando, me parece. Pero, ¿sabes qué? Sí, entiendo que la primera postura de él no cede en nada. Pero antes de llegar a un acuerdo, la Universidad de Chile tiene un presidente y tiene un directorio que también tiene que tomar decisiones. O sea, ese directorio no puede estar amarrado. Bueno, si él quiere, se va. Y nosotros, si él no quiere, dice, bueno, nos quedamos con él. ¿Y qué pasa si pierde los dos o tres primeros partidos? Bueno, pero es un problema real. Es un problema pragmático de caja. Perdiste tres meses y tienes que poner un intercambio. Ahí estoy de acuerdo contigo. Armaste un plantel para ese entrenador. Preparó el equipo para ese entrenador y a los dos partidos o los tres partidos lo vas a cambiar. Pero acá hay que aguantar la presión, ¿eh? Y este tipo de dirigentes no la aguantan. No la aguantan. No, no la aguantan. ¿Sabes qué? Te pongo un caso y no digo que sea un ejemplo grande, pero ¿se acuerdan de la primera etapa de Salán, Colo Colo? Sí. Sí, claro. Tienes que sacarlo con Carabineros. Yo recién llegué, yo llegaba, teníamos que salir a las dos de la mañana del Estadio Nacional porque no dejaban salir. Y Salán salía por la otra puerta. Lo respaldaron. Lo respaldaron porque tenían convicción que el tipo trabajaba bien y que lo iba a sacar adelante. Y digo, si uno tiene convicción, no se lleva por la presión de la gente. Yo creo que la mayoría de estos dirigentes sí se llevan por la presión de la gente. Pero los tres meses de BKH se rompen cualquier convicción. Lo tengo claro también. Y te pido que ahí hagas el paréntesis porque no es un asunto solo de convicción. Lo hizo muy mal. Hizo tres meses muy malos y los dirigentes están en su justo derecho de pensar echarlo. ¿Cómo lo van a hacer? No sé. Es un tema de ellos. Y que no les salga gratis tampoco. No les puede salir gratis. No, no, no. Si se la mandan. A mí lo que me hace ruido es justamente esto. O sea, que probablemente el directorio Azul Azul espere un gesto de BKHS y no yo tomo la decisión. Ok, ¿sabes? Están tratando de pagar menos. Se les achica la caja para el esfuerzo incluso para echar el mismo técnico. Está claro. Pero está bien. Yo creo que los dos tienen que perder ahí. Pero la imagen que tú vas proyectando sobre cómo vas a construir esto es una imagen de construcción a medias. Ya, pueden dejar de pelear. Es que este me pelean. ¿Por qué no se enferma de vuelta? No. No. No sé así. Perdón. Oiga, es verdad que empezaron a llorar las carpetas sobre el asistema con currículum. Sí, y empezaron a tomar el contacto con algunos entrenadores, directores de Solo Azul que confían que mañana se sanja el tema y se va a BKHS. Es por eso que ya están trabajando y se están moviendo. Alfredo Arias es una opción para la Universidad de Chile. Dicen que él también ahí tiene altas ganas. Sí. El otro que tiene ganas, que también llamó y está sondeando, oye, a ver si la oferta sigue en pie, la que me hicieron hace varios meses atrás, es Pablo Guede. También él es el que tiene que sacar. ¿Estás llamando él? Sí. Además, hay un tema de Lucas porque no le han pagado. Está por salir campeón, San Lorenzo. Está peleando el título. Sí. ¿Tienes li? Están atrasados. Pero son normales, pero en Argentina son normales. Bueno, pero el tipo necesita... Tres meses en Argentina se considera al día. Ya está bien. Se considera al día, no reclaman. Pero en este caso, Pablo Guede no está muy contento con eso. Bueno, lo han pagado. Y el otro nombre que surge porque también está dentro del perfil de lo que está buscando parte del directorio de Azul Azul, pensando en que mañana se acabe el tema de BKHS, es Gustavo Costa, un técnico que tiene experiencia, que puede sacar al equipo adelante y que está sin club. Que ya fue nombre de Carlos Geller hace algunos años. Sí. Le fue muy bien en Paraguay. El Mourinho de Sudamérica ganó títulos en cuatro países. Estaba en México. Te podido a tu rótulo. Pero si así le decían cuando lo presentaban. ¿Ve que se pelea con todo? Después me he hecho la cúpula. Que se carga los rótulos. ¿Qué te almorzó, Patricio? Así le dice. Le dieron una frase de Lucho Murri. ¿Cuál? No sé si la estadística es tan exacta, pero el 98% de los hinchas estaba de acuerdo, dice él. Los hinchas de la 1 no se hacen cargo de eso. Los hinchas de la 1 no se hacen cargo de eso. No, los hinchas no se hacen cargo de nada. Cuando tú hablas con ellos, de los que más vogaron para que llegara BKHS, se olvidaron todos, no se acuerdan, los dirigentes son unos incompetentes. Ahora se dieron vuelta como... Bueno, no solo los hinchas, los periodistas hinchas también. El condoro... El hinchas y el periodismo también. El día que la Católica estaba... O sea, que no estaba ganando el título en San Carlos de Apoquindo. O sea, había un grueso de unos 30, 40 tipos que lo insultaban a Mario Sala detrás de la banca. Yo con mis primarios lo miraba. Cuando la Católica fue campeón, ¡Grande Sala! El comandante. No, no, claro. La voltereta era así. Giganteca. Pero esos son los hinchas. Sí, el hincha. El hincha tiene derecho a lo que quiera. El hincha tiene pasión. Menos a insultar y agredir. El hincha. Hasta puede mandarse su... ¿Un insulto con respeto? ¿Por qué no? Sí. No, no, un insulto con respeto. Pues se está irritando ahí. Sí, un insulto general sí, pero ya cuando es una agresión... Autofácil Plus de Chilena Consolidado. Un seguro tan fácil y bueno que no necesiten inspección previa para contratarlo. Y el BCI sigue trabajando para hacer sus sucursales 100% accesibles. Hoy cuenta con 12 que se suman a la primera web accesible de la banca chilena para personas con discapacidad. Conoce más en bci.cl slash accesible. BCI somos diferentes. Gracias, Oscar Buch. Que estén bien. Marcamos la pausa al aire libre en cooperativa. Ya nos metemos en Colo Colo, en la Católica. Ojo, también estamos atentos a lo que está pasando en el Consejo de Presidentes para definir el futuro de cómo se va a realizar el Campeonato Nacional. Quédate y ya volvemos con toda la emoción del deporte. Al aire libre en cooperativa. Claro Hogar 3 Play. Llega a tu casa con internet de 8 megas más Wi-Fi, televisión HD y telefonía fija y limitada por solo 29.990 pesos. Contrátalo llamando al 800-171-171 o en clarochile.cl. En my house. En BCI soñamos con que la independencia que has logrado en tu vida también la tengas en tu banco. Por eso, desarrollamos servicios para personas con discapacidad. Ven a BCI y descubre las 12 primeras sucursales 100% accesibles y libres de barreras físicas. También las personas con discapacidad auditiva cuentan con todo el apoyo de un ejecutivo remoto experto en lenguas de señas. Conoce estos y otros servicios en BCI.cl. BCI, somos más diferentes que nunca. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. ¡Imperdible! El básquetbol más famoso del mundo aterriza en Chile con la NBA 3X. En espectaculares partidos de 3 contra 3. Este 14 y 15 de mayo en el frontis de la Municipalidad de Fuente Alto. Todos pueden competir. Inscribe tu equipo en el Facebook de NBA 3X Chile. Un evento para toda la familia. Donde el deporte y la diversión llegan de la mano de la NBA. 14 y 15 de mayo en Fuente Alto. No te lo puedes perder. Participa NBA, DirecTV, Spalding, Industria Municipalidad de Fuente Alto y Radio Cooperativa. Donde tú fabricas un escritorio, un niño construye su futuro. Donde fabricas una cocina, una pareja arma su familia. Porque cada vez que fabricas un mueble, otros empiezan a fabricar sus propias historias. Elige Macisa, que además de ser un referente internacional en tableros de madera revestidos, es reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños. Macisa. Tu mundo. Tu estilo. Oye jefe, ¿y qué color le tienen que tomar con la ventana? Yo creo que debería ser con los colores de nuestra bandera. En el puerto preferimos el azul del mar y del cielo. Píntela blanca, como nuestras montañas. O roja como el copijo. O la sangre araucana. Píntela como quiera, patrón. Pero pinte con pinturas tricolor. De norte a sur los maestros saben. Chile, país tricolor. Dieciséis grados. Dieciséis grados en Santiago. Cooperativa. Veintidós minutos para las tres. Veintidós minutos para las tres. Regresamos con la emoción del deporte. Sigue escuchando y viendo nuestro streaming al aire libre en Cooperativa. Hashtag pasión en Cooperativa. Pelotazos son muchísimos los que están escribiendo y participando con nosotros también en el Facebook de Cooperativa. Exactamente, porque ahí está la transmisión en vivo para que también comenten con nosotros o nos hagan preguntas. Eduardo Rivas quiere que se confirme el campeonato largo en la NFP porque hará que los equipos nivelen hacia arriba y los obligará a planear pensando en un proceso a largo plazo. Pablo Rojo plantea que Ronald Fuentes debe ser el reemplazante de BKHC como técnico de la U. Y Daniel plantea una pregunta que puede ser respondida por nuestros comentaristas. ¿En qué piensan los dirigentes al poner cláusulas de salida tan grandes así nunca renuncian a un técnico? Piensan en que el entrenador va a ser exitoso y que otro se lo va a querer sacar. Le ganan el palo al gato. Hay que arriesgarse ahí. O perder por un lado o perder por el otro. Pero en este caso es cláusula o es sueldo. Entiendo que es lo que se compromete el contrato en términos de su sueldo. No hay una cláusula. Pero no es un contrato a largo plazo. Entonces tiene que pagarle dos años y medio más. O sea, dos años y medio. A ver si por más que uno le haga un contrato por un año a un técnico. Dos años y medio me interesa. Sí, pero originalmente esas tres. Digamos, le quedan dos años. Dos años y medio. El punto es, claro, si tú hiciste ese contrato porque tenías la mayor confianza. El punto es, tú le debes hacer un contrato a ese entrenador que está debutando en el cargo. Yo creo que ese fue el error. Hagamos un año primero y después vemos. Esos clubes deben tener renovables de acuerdo a ciertas metas. Es que al técnico, por más que le hagas un contrato por tres años, si anda muy bien el primer año, se va a querer ir y se va igual. A eso le doy. Por último, te fue bien. Claro. Lo dramático es cuando te va mal. Ahora yo creo que tiene los elementos para que le vaya bien en el futuro. Yo creo que también hay algo de que está pagando el noviciado. Para mí también. Si puede, puede ir eso. Sí, o sea, él tiene conocimiento. El tema está que este inicio es muy turbulento para su carrera. Se transforma en algo. Acá yo creo que los dirigentes se deberían hacer responsables y dejarlo. Es culpa de ellos también. Pelotazo, ¿algo más? Disculpe que sea así tanta gente. Un comentario más de Daniel Mendoza dice, ¿se acuerdan del artichoto en Colo Colo? No. Ah. Él dice, sí, eso tiene que hacer BKHS, renunciar. Yo recuerdo que trae a la mente. Sí. Sí, él siente que fue el más responsable, sin duda. Que no tiene ganas de nada. Hora de almuerzo y hora de decisiones muy, pero muy importantes en la ANFP. Está ya Francisco del Topo Caneo, que nos cuenta el detalle de esta reunión en la cual se va a definir cómo se va a jugar el campeonato de primera y de primera vez. ¿Cómo le va, Tomito? ¿Qué tal, Seba? Aquí estamos en la ANFP, en este consejo extraordinario de presidentes, para decidir ya el tema de los campeonatos venideros, desde el de la transición de este año hasta el del fines del 2018, cuando ya va a terminar el periodo de la presidencia de Arturo Salá en el fútbol chileno. Bueno, hubo una propuesta en un principio, no sé si lo recuerdan, de la ANFP, que lo comentábamos, de este torneo largo, que volviendo al calendario nacional, se podría decir al calendario sudamericano, de marzo a diciembre, con clasificaciones a mitad de año para la Copa Sudamericana, el primero y el segundo a la Copa Libertadores, el Chile 3, el Liguillo también, siendo el tercer lugar, todo. Bueno, hubo propuestas de alrededor de nueve equipos, entre ellos la Unión Española y otros más, que también le hicieron algunos ápices a esta propuesta de la ANFP, se trabajó el directorio conjunto con un consejo de dirigentes, una comisión de dirigentes, perdón, que trabajaron para esta nueva propuesta de la ANFP. Todo parecía tranquilo y que iba a ser coser y cantar, todavía a votar y todo muy bien, pero no ha sido así, ya llevan alrededor de dos horas entre reuniones y ahora, hora de almuerzo, hubo un canapé inicial, ahora, hora de almuerzo, comen cada cierto rato los dirigentes acá. ¿Cómo es? ¿A qué hora partió esto? ¿A qué hora partió esto? A la once era la citación. Ya hubo un apesizer. Sí, claro. Bueno, un lunch. Un brunch. Sí, eso nos queda mejor. Cinco comidas al día. ¿Y ahora? Ahora, también, nuevamente salieron a degustar productos. Está perfecto. Muy bien. Sí. Muy bien. ¿Cómo andar comiendo cada rato? Cinco comidas al día. Cinco comidas al día. No me gusta que se da un atracón, después pasan doce horas, no come, no hace peso. Va a una fuente de soda, como un sándwich muy grande y después dice, bueno, y después está doce horas sin comer, tiene hambre y se come una olla por otro granado en la casa. Y el topo agarra para el otro lado también. Sí, es un animal eso. Ya, entonces. Y la noche llega con hambre y come más. Ya, hambre. Ya. Oiga. Hay clubes de primera B que son los que han dilatado esta situación y hay clubes de primera B que pueden optar a ser de primera A. Entonces, ahí está la cosa en el sentido de que si ya este descenso que va a ser a fines del 2017, recordemos que hay equipos como Portomón, como Everton, como Iberia que están peleando el ascenso a la primera A de nuestro fútbol. Entonces, puede cambiar mucho la decisión de ellos. Eso lo están votando ahora. Se espera que hoy día se tome la decisión para poder llegar a un acuerdo en este sentido. Y se está viendo también el tema del calendario. No hay total consenso para poder volver al calendario sudamericano, Toño. ¿Ah? Puede ser que se pueda levantar nuevamente y seguir con el calendario europeo. ¿Por qué? En Argentina, luego de la Copa América Centenario, va a haber calendario europeo con las fechas que nosotros teníamos hasta ahora. Esto es un mercado que es muy importante para Chile, sobre todo para la avenida de jugadores. Y eso también se está planteando en el Consejo de Presidentes. Antes de este consejo pasaron algunos dirigentes, la mayoría silentes, pero uno que habló sobre esta respuesta es Miguel Nasur, el presidente y dirigente de Santiago Mornin. ¿Quién a la pasada contaba un poquito cómo iba a votar y qué propuesta le gusta más de campeonato? A mí personalmente me gusta el de la antigua, porque para dejar libre la Pascua y el Año Nuevo para los jugadores, para la familia, siempre hay dificultades. Entonces, a mí me gustaría el campeonato antiguo, que el público lo entienda mejor. Sí, no es. Hay para presentar varias propuestas y para eso fue citado este consejo. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Usted presentó alguna? A la salida, con presión. Gracias. ¿Y su voto cuál va a ser? No, el que sea más interesante, la verdad. El que sea más interesante, el que lleve más público, el campeonato que se entienda mejor. Quiero destacar la preocupación de Miguel Nasur por la familia de los jugadores y la Navidad y el Año Nuevo. Ah, yo pensé que la preocupación por las fiestas. No, es impactante. Por las fiestas de fin de año. Sí, impactante. Oiga, Francisco, me recordó lo que usted decía, esto de la visión oposición de algunos sectores de mantener el calendario a la europea, por decirlo de alguna manera, partiendo de junio a junio, con lo que dijo acá el Tati Burjuga. Sí, la semana pasada. Él planteaba eso y entiendo que se suma la U a eso, se suma Colo-Colo y también O'Higgins de Rancagua. Un minuto de primera vez. Sobre todo por lo que te explicaba anteriormente, Seba, el mercado argentino. Es muy influyente para el mercado chileno y vieron que tomaron esta decisión. Hace un par de meses no eran tantos los equipos que apoyaban la moción que presentó la Universidad Católica, que elijo el Tati Burjuga, el gerente deportivo del equipo cruzado en cooperativa, y están viendo ese tema. Lo único concreto hoy día, a esta hora, es que va a ser torneo largo de 30 fechas. Lo demás, bueno, y en los sistemas de clasificación, de Copas Americanas y también de Copa Libertadores. Pero lo demás y el torneo de primera vez todavía se está debatiendo y discutiendo acá en la sede de Clean. ¿Y se quedan ahí hasta que salga humo blanco o podría incluso dilatarse algo más la definición? Bueno, esperan que salga humo blanco hoy. Si no, van a citar otro consejo y va a tener harto rato más. En el directorio esperaban que no. Decían a las 2 de la tarde nosotros vamos a estar listos. Pero no ha sido así y van a esperar un tanto rato más. Francisco Caneo desde la ANFP contándonos las novedades de esta reunión, de este consejo de directorios para definir el futuro, cómo se va a realizar el torneo nacional. ¿Quedamos con línea abierta, Topito? Vale, abrazo. Yo les quiero contar que de norte a sur los maestros saben que en tricolor encuentran más de 1500 colores para crear el tono que te imagines y para que pintes lo que quieras. Tricolor, pintemos Chile lindo, tiqui tiqui tí. Y el análisis del fútbol lo hace el que sabe y en análisis de aguas, Hidrolab, número uno en Chile y presente en Colombia y México, Hidrolab, sabemos de aguas. A propósito de la ANFP, habló un expresidente de la ANFP, el anterior era Sergio Jaude, de hecho, Sebastián Aguilar. Exactamente. Harold Maynichols, que habló sobre varios temas, entre ellos precisamente el de Sergio Jaude, ante la situación de su reciente expulsión de por vía de toda actividad vinculada al fútbol oficial, de los cargos que se le imputan también para dicha expulsión, entre ellas el deber rendir cuentas a la FIFA, habló Harold Maynichols, dio su opinión a raíz de esta expulsión de Sergio Jaude y esto fue lo que dijo. No, eso no tiene mayor importancia, el daño y la vergüenza que nos ha hecho pasar es tan grande que da lo mismo, o sea, yo, de ese tema no tiene para mí ninguna importancia. Él está hoy día en una situación jurídica mucho peor que lo que puede pasar con la FIFA, desde mi punto de vista, quizá algunos que discrepan, pero yo creo que es así. A mí eso me da lo mismo, aquí lo que tiene que actuar es el fútbol chileno, con él, con los que lo acompañaron y evidentemente con los que lo eligieron y le permitieron hacer todas estas barbaridades, porque yo fui presidente cuatro años y yo sé lo que era dirigir un consejo, presentar los balances, los estados financieros, todo. Entonces, yo no me explico cómo en el caso nuestro había un control tan estricto y en este caso evidentemente había un descontrol absoluto. Entonces, alguien me tendrá que dar, no a mí, sino que a la afición, una explicación. También el expresidente de la NFP en el periodo 2007-2011 opinó sobre la cuota de incorporación que debe pagar Deportes Valdivia para poder competir en la primera B luego de ser ascendido. Desde la segunda división profesional, cifra que ronda los 2 millones de dólares, 50.000 UEF son las que pide la NFP para que Valdivia pueda competir en la segunda categoría de nuestro fútbol. A raíz de esto, opino Harold Malnicos también. Me parece absurdo, pero ¿quién soy yo para decir eso? Cuando nosotros estábamos había una cuota que me parecía razonable, eran 1.000 UEF. Que se pagaban durante todo el año 25 millones de pesos, me parece que eso es razonable, dada todas las circunstancias que hay, etc. Pagar 2 millones de dólares, ¿cómo lo recuperas después? ¿Cómo puedes cimentar un proyecto deportivo si esa es tu cuota inicial de ingresos? Conociendo todo lo que genera el fútbol. Yo no sé qué recaudación habrá tenido Valdivia el día domingo cuando jugaron, pero tendrían que hacer cuantos partidos de esas características recién para empezar. Entonces me parece a mí que ahí hay una inconsecuencia, me parece que un legado de la administración de Sergio Jao es nefasto. Y me parece que los clubes debieran tener la altura de mila suficiente para darse cuenta que cometieron un error al imponer esa norma. La media, perdona Seba, la media diferencia de 1.000 UEF a 2 millones se pasó, o 2 millones de dólares en este caso, una cantidad de 25 millones a más de 1.200 que es lo que se ha calculado lo que tienen que pagar. No, un despropósito y hay además, creo que tiene toda la razón Jaron en lo que ha dicho y hay otras cosas que revisar, los plazos, ¿por qué se pusieron tan estrictos con los plazos de este equipo? Yo sé que Arturo Sala llegó recién y sé que la gente de este directorio bien intencionada llegó recién, pero hay que hacerse cargo de lo que han hecho estos clubes. Si la mesa está compuesta por todos los clubes, entonces tienen que hacerse cargo de lo que han hecho. Iberia todavía no termina de pagar, ¿no? No, hace un año que está todavía no, deben como 300 millones de pesos. O sea, creo que para todo el mundo es de Perogrullo que es una injusticia gigante con Valdivia. Iberia y Portomón deben hasta el momento 530 millones de pesos y ninguno de los dos ha podido pagar su cuota de incorporación. Portomón ya lleva dos años. ¿Sabes por qué hicieron esto? O una de las causas que lo hicieron. Primero que, bueno, por reglamento, por un tema de la Federación de China, no se podía hacer una división intermedia. La hicieron igual. Se pasaron el reglamento otra vez. ¿La segunda profesional? La segunda profesional. Y esto, esto lo hicieron para cercar, para poder, la palabra, ¿cómo diría? Bueno, para que ningún equipo pueda meterse, de tercera, pueda meterse a nivel profesional. Para... Proteger. Blindarla, va a blindar la división. Para blindar esa es la palabra, blindar. Muy bien. Blindar a estos equipos... No, blindar, no brindar. Blindar, no, brindan otros. Vamos a... Para blindar a estos equipos, que en definitiva se terminan repartiendo toda la parte de la torta. Los mismos. Dicen que fue por eso. Y me parece una vergüenza. Porque en realidad, más allá de lo que está Salah y que fue Hadwe, los que votaron fueron todos los presidentes. Que muchos de esos, la mayoría están ahora igual. Sí, claro. Sí, pero, a ver, también... O sea, hay muchos aristas por los cuales se puso esta cifra. Una es proteger quien entra. ¿Qué solvencia tienes? No, pero de esa forma no, Toño. Estoy en desacuerdo. ¿Pero qué solvencia la dejaste? Toño, la solvencia, la solvencia buena tiene que representar durante el año... Esta solvencia te quiebra. Pagando los sueldos. No, no, sí. A ver, yo no estoy defendiendo. Lo que te digo es que lo pusieron uno pensando en la solvencia. Segundo, que el que entra pasa a ser dueño del canal del fútbol. Ese es el tema. O sea, Valdivia si entra al fútbol profesional, tiene el mismo porcentaje que la U, que Colo-Colo... ¿Pero eso es una derivada de que tú tengas ese negocio? Es menos el porcentaje. No, no, no. Es menos el porcentaje. No, no, no. Lo que recibe sí, pero en cuanto... Si el día de mañana la NFP decide vender el canal del fútbol, Valdivia recibiría lo mismo que Colo-Colo en cuanto a porcentual. O sea, es también el ingreso a ser propietario de algo que tiene un valor muy alto. Yo no lo defiendo. Lo que yo digo, sí, es que los que van a jugar ese torneo tienen que tener claro de no generar esta tremenda ilusión. Y después que dieron la vuelta a Olímpia, sacaron la foto, la copa y todo... Entonces no deberían jugar. O sea, claro. Pero Toño es una locura. Una locura, Toño. Bueno, bueno. Cuando tú pones un incentivo en la cancha, que está en la reglamentación. Pero le están cobrando un equipo donde le deberían pagar por salir campeón en todo el mundo. Pero hiciste mal el reglamentación. En la reglamentación también estaba que no podían hacer los torneos intermedios. No volvemos a lo mismo. Lo aprobaron por mayoría los que... Por mayoría aprobaron la reelección dejado. ¿Sabes lo que pasa, Toño? ¿Por qué les conviene, Toño? Está lleno de parches. El fútbol chileno está lleno de parches. Todo está remendado, hecho mal. Y algún día se van a tener que poner serios y van a tener que encarar estas cosas y las demás. Esto es responsabilidad de la NFP. Pero claro que sí. Porque es lo mismo que los técnicos cuando agarran un equipo y después dicen, no, a que el plantel lo armé yo. No lo mate vos, pero lo agarraste igual. Hay que hacerse cargo, hay que revisar. Yo diría que esta directiva que recibió, digamos, una luz encima que lo aplastó, o sea, de todo tipo. Es decir, tiene que ir dando estos saltos. Bueno, pero hay urgencias, Toño. Y esto es una urgencia. Pero, o sea, ¿sabes la urgencia de acá en la NFP? No, bueno, pero hay que... Primero tener la plata para pagar toda la temporada completa. Está bien, Toño. Es que la urgencia de acá es que tenía que ver si iba a participar o no en el torneo. No, perdóname. Perdóname, yo estoy muy de acuerdo, pero no puedo respaldar que vean esta norma y la aplaudan. No, no la pueden aplaudir. O no la cambian. Bueno, entonces tengo todo el derecho a criticar. Si la aplauden, tengo todo el derecho a criticar. Lo que pasa es que para cambiarla no es solo de la directiva, es del Consejo de Presidentes. El Consejo de Presidentes decide por la propiedad. Ojo, ¿dónde están los mismos? ¿Dónde están muchos de los mismos? ¿Cómo no? ¿Están muchos de los mismos que votaron esta norma? Lo que pasa es que por los estatutos la propiedad del CDF es a partes iguales por cada uno de los clubes. Y por lo tanto ellos tienen el voto para decidir quién entra y quién no entra a la propiedad. Y ellos decidieron que para entrar a la propiedad tenía que hacer ese pago. Es un tema árido y duro. Yo no lo comparto, estoy de acuerdo. Pero si la regla está... Es difícil también saltársela. Porque si el fútbol empieza a saltarse todas las reglas... Pero la pueden revisar. No, pero si algún momento la revisaron y las, entre comillas, echaran a perder. Costaba antes 25 millones y ahora cuesta 1.200. Pero si el mejor ejemplo es Puerto Mono, Iberia. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Le dieron un plazo eterno y ahora llegaron y se pusieron sheriff con el tema, ¿no? Nueva línea Euro 5 de camiones Chevrolet con tecnología Isuzu. Libres del uso de urea. Más eficientes, más económicos y con nuevas especificaciones. En Al Aire Libre. Hora de un nuevo tapazo. En la historia del Torneo Nacional Chilenos, que se disputa desde 1933, hemos tenido seis formatos a grandes rasgos. ¿Cuál es el mejor de todos? Queda a criterio de cada uno. Lo cierto es que bajo el mandato de Reinaldo Sánchez, por ejemplo, comenzaron los play-offs, donde aparecía argumento de que más equipos podrían tener chances de ser campeón. Fue tan así. De 19 campeonatos, Colo Colo y la Católica ganaron 13. Cobreloa se llevó tres y los tres restantes, Unión Española el 2005, Everton el 2008 y Guachipato el 2012. Ese argumento hubiera sonado mejor para los torneos cortos sin play-off, donde de siete torneos, los tres grandes se llevaron cuatro estrellas, más lo logrado por los hispanos en el 2013, y los títulos inéditos de O'Higgins el mismo año y Cobresal el 2014. Y en Colo Colo sacaron los payuelos para las despedidas. ¿Ya, Rodrigo Gómez, cómo le va? Muy bien. Por lo menos en eso están pensando los hinchas de Colo Colo, también los directivos, y por supuesto que el cuerpo técnico que encabeza hoy José Luis Sierra, en materia de conformación del plantel para la próxima temporada, y con un Jamboseyur que, lo decíamos ayer a las 20 horas, ya estaba dando algunas señales de su partida de Colo Colo. Esto lo hacía ante el Consejo Constituyente, del cual es miembro, es uno de los observadores, y donde ya entregaba señales de que no iba a poder seguir participando, uno porque se viene la Copa Centenario, que va a ser en Estados Unidos, y lo segundo porque tiene claras opciones de seguir su carrera en el extranjero. Pero bueno, hoy conversamos con el presidente de este Consejo de Observadores, con Patricio Zapata, y esto es lo que nos dice respecto a lo que he conversado con Jamboseyur, y cuál es el panorama del lateral, al menos en esa materia política de la que también es parte. Jamboseyur está muy entusiasmado en el trabajo del Consejo. Este fin de semana parte a Puertomont y a Punta Arenas a cumplir tareas presenciando encuentros locales. Nosotros siempre supimos que podíamos aprovechar la habilidad y el entusiasmo de Jan en mayo, pero que en junio íbamos a tener que prestárselo a Juan Antonio Pizzi, porque iba a tener que estar jugando la Copa América. Lo que pase después, lo que pase en julio, en el segundo semestre, bueno, tiene que ver con decisiones profesionales de Jan, mientras él no tenga un comentario que hacer. Yo no tengo nada que comentar, salvo que sea el de buena suerte. Y te vuelvo a decir, lo vamos a aprovechar a Jan en mayo, y después de la Copa América veremos, porque de repente hay formas inteligentes de aprovechar su aporte, aun cuando él estuviera eventualmente en otro lugar jugando en otro país. Ahí está. Está ante todos los escenarios. Es divertido que por el lado político se termine haciendo la línea. Es por la Copa América Centenario, no se descarte que pueda reengancharse en el mediano plazo, y que incluso jugando en el extranjero podrían buscarle algún tipo de rol. Eso es el resumen de lo que dice Pato Zapata, panelista del primer café en cooperativas. Él es un político muy inteligente, y sus declaraciones hay que entenderlas como tal. ¿Quién se querría desprender de Bocellur en una causa en la que se supone que lo que tienes que hacer es sumar simpatías de la gente? Ojo, esta causa las tiene. La gente ve con buenos ojos que haya una nueva constitución. Pero ¿por qué tendrías que desprenderte de un activo para generar empatía con la gente como un futbolista de la selección chilena, del equipo más popular del país? Sería un error. No sé, me parece que esas declaraciones hay que entenderlas como tal. Ahora, la declaración profunda, auténtica, genuina de Bocellur, yo no la he escuchado todavía. Yo me gustaría preguntarle. Sí, claro. Lo que pasa es que aquí también hay una señal de que probablemente va a estar lejos de aquí. Sí. Por efectos de Colo-Colo... Porque si no, pedís permiso por tres semanas, si no es tanto. Por efectos de Colo-Colo es una baja insalvable. O sea, un deterioro... Sí, Barroso también. No, y ahí ya es. Y los dos juntos. El sector izquierdo de la defensa. Es un daño máximo. Sí, va a ser difícil suplir. Daño estructural. Ahí está. Sí, con ese panorama está, bueno, enfrentando Colo-Colo esta situación. De todas formas, quedarán todavía conversaciones pendientes entre Jan Bocellur, su representante, Mauricio Valenzuela, que ayer ya lo hizo durante varias horas en el Estadio Monumental. Estuvieron reunidos con el presidente de la institución, Aníbal Mosa, viendo las posibilidades que van a tener para esta salida. Recordemos que Jan Bocellur, lo hemos dicho, firmó por dos años de contrato. Sin embargo, él siempre habla de un año más de contrato vigente. Así que es materia también a resolver para terminar con estas tratativas, con un blanco y negro que niega también esta información de que habrían deudas con el jugador y que esto estaría gatillando su salida, sino más bien un deseo personal y también de su entorno de poder llegar a concretar esto. Colo-Colo que también tiene que avanzar en materia de contrataciones. Aquí aparece el nombre de Marcos Volados, este jugador de 20 años que juega de puntero, que es una de las posiciones que está buscando el Coto Sierra, pero que tiene también una demanda de por medio ante la FIFA por este contrato que firmó siendo muy joven, que se ha sido muy extenso. Conversamos con el abogado de blanco y negro, Jorge Carrasco. Esto es lo que nos dice respecto al panorama que él visualiza legalmente para poder contratar a Volados. Yo creo que el tema no es tan complejo, puesto que FIFA en particular es bastante claro en su jurisprudencia y en las determinaciones que toma respecto a los contratos de menores de edad por un plazo superior a tres años, que es lo que ocurre en este caso con Marcos Volados de acuerdo a los contratos que yo vi. Por lo tanto, él habiendo firmado el contrato en agosto del 2013, debería indefectiblemente quedar libre o terminar su contrato ahora en agosto de 2016 porque, como le señalaba, firmó como menor de edad y bajo ningún punto de vista, bajo el artículo 18 del reglamento FIFA, no se le puede extender un contrato más allá de tres años. Ahí está por lo menos la esperanza que tienen en la concesionaria de Colo Colo para poder ficharlo, digo, ya seguramente el próximo mes, en el mes de junio, cuando esta situación esté algo más avanzada, pero el jugador tiene dentro de sus planes venirse a Santiago y poder allanar el camino para finalizar las negociaciones. Se han escuchado voces de Humberto Suazo también en las últimas horas. Recordemos que tuvo una demanda laboral en contra de Blanco y Negro que en primera instancia se dijo favorece a la concesionaria. Bueno, le preguntamos a Carrasco, hubo una contraparte de Humberto Suazo, van a apelar, van a pedir nulidad de ese fallo. Esto es lo que nos dice el abogado de Blanco y Negro respecto de lo que pasó con Chupete en tribunales. Hay una segunda instancia que es un recurso de unidad y el plazo para presentar el recurso correspondiente es este miércoles. Hasta el momento tengo el sentido de que no se ha presentado nada. Una vez que venzan dichos cursos podría quedar la sentencia. ¿Quedaron satisfechos con la defensa presentada y con el resultado de la misma? Sí, claro. Reitero que nosotros habíamos tomado cierto riesgo del momento que se despedió, se tomó la decisión de despedir al jugador, pero siempre desde un principio Colo Colo en particular mantuvo la línea de que lo que realmente pasó y que nosotros creíamos que era lo suficientemente grave como para tomar la decisión que se tomó y que fue en definitiva lo que determinó el tribunal. Bueno, hay varias aristas que están marcando hoy en día la contingencia de Colo Colo con esta materia de las salidas que va a ser lo primordial hoy para este cuerpo técnico saber si van a contar con jugadores de la categoría de Julio Barroso, de Jambos Seyur o si es que tienen que salir a buscar nombres de esa altura con jugadores que tienen contrato vigente. Tampoco esto va a ser sencillo para resolver temas. Por ejemplo, el de Barroso que acaba de renovar hasta el año 2018. Eso le voy a preguntar, ¿por qué no aclara el mono de la situación de Barroso actual? Bueno, las declaraciones de Julio Barroso fueron las que marcaron lo que se está comentando hoy en día, que tenga esta opción de poder salir del Estadio Monumental porque lo que se comenta hoy en Macul es que los dos no podrían seguir juntos la próxima temporada porque las declaraciones fueron muy contundentes, porque no habían caído bien, por supuesto, en el cuerpo técnico. Más allá de que José Luis Sierra dice, yo ya tuve la conversación con Barroso, el tema ya está aclarado donde tenía que ser y él pensaba en seguir hacia adelante. Pero claramente desde la postura del jugador hay un tema importante ahí de por medio con un entrenador que fue criticado públicamente y eso es lo que está gatillando hoy en día que un Julio Barroso con dos años de renovación sea puesta en duda en Colocos. O sea, se juntaron a dar vuelta a la página y no dieron vuelta a la página. Ha costado, sí, una página pesada. Y el tema es, si llega una oferta lo venden, esa es la figura, ¿no es cierto? Siempre y cuando se cumplan los montos económicos por Barroso, pero sí. Pero lo van a regalar. Sí, es una alternativa. O sea, si se quedó Sierra, yo me imagino que la decisión de Sierra es la que prima sobre la continuidad de Barroso, si pueden convivir o no pueden convivir nunca más. Si no, no lo hubieran renovado. Exactamente. O sea, si Colocolo renueva para el primer partido tener nuevamente una diferencia con Barroso, digamos, no tiene sentido. Una renovación que se dio a principios del campeonato mucho antes de que sea la nueva. Pero, o sea, si tú me dices que lo renovaron a Sierra y este conflicto, yo siento que Colocolo de alguna manera buscará una buena salida de Barroso, una venta, buscará algo. La Católica, ¿no? No lo va a regalar. Vamos a preguntar a Jorge Rubio, Rubito. Ayer le comentamos a la pasadita, Jorge, dijo que de momento no era tanto. Por lo menos no tienen como una prioridad, un central, que es la información que llega desde San Carlos. El tema es que ven las chances. Claro, si es que se da esta oportunidad, que siempre el fútbol tiene esto. Y aparte que a Barroso cualquiera le interesaría. Sí, claro. Ahora digo, entender o tratar de analizar y de ver que Barroso y el Coto convivan dentro del camarín es difícil, ¿eh? Usted no, aún Barroso no se aporta. No, no, Barroso faltó el respeto total. Pero además es clarísimo, o sea, cuando a Sierra le preguntan sobre Barroso, yo hablé donde tenía que hablar. O sea, yo hablo adentro, no hablo afuera. O sea, la diferencia quedó separada. Dice que hay varios referentes que no están muy conformes con el Coto. Con todo el respeto del mundo por José Luis Sierra, porque su trayectoria amerita eso. La trayectoria del Coto Sierra es impecable como jugador y como entrenador. Yo entiendo lo de los códigos del fútbol. ¿Es imposible que él diga eso? ¿No puede haber algo de asidero en eso? ¿No puede ser que Sierra trabaje mal? ¿No se puede cuestionar? Sí. No, pero como jugadores no. ¿Y de esa forma menos? No, decíselo en la cara. En privado. Sí. En el camarín. Es que Pato, esa cosa... ¿Lo habrás dicho en privado antes? Porque a lo mejor no lo sabemos. Si fue en privado, es un poquito de perú. A ver, yo te digo una cosa. Vos estás en desacuerdo de... Te voy a preguntar y te voy a poner en un embrollo. Es que no es justo que me pongas en ese embrollo. Sí. Porque no se va a entender la idea. En un aprieto. Sí. Si no estás de acuerdo con tu jefe, acá en el programa. Con la pauta que hace. Con Claudio Riquel. ¿No? ¿Lo dirías al aire? Se lo digo a él. Bueno, entonces es lo mismo que Cierra. ¿Qué me estás preguntando? Es privado. Pero te enoje. Es privado. ¿Le hizo mal el antibiótico? No, pero está bien lo mismo. Lo que quiero decir es que tu rol como comunicador no es tomar solo parte por uno de los dos. Tu rol es mirar un poco más. Y Colo Colo dejó demostrado algo. Hay ciertas situaciones que la cancha no resolvió bien. Está bien, eso es totalmente de acuerdo. Y eso es culpa del entrenador. Sí. Pero ¿por qué Barroso lo dice públicamente? Es lo mismo que Cierra diga que Barroso se comió tres goles. Pero si eso está mal. Eso ya está asumido. Después se supone que puede haber un arreglo en privado. Puede pasar muchas cosas. Sí, eso también, sin duda. Puede pasar muchas cosas. Pero entonces termina con matar tanto a Barroso. No, no, no. Barroso me dio las patas otra vez. Si Barroso se disculpó con Cierra en privado, lo debería hacer públicamente también. Porque lo hizo público y no lo ha hecho. En toda organización existe una estructura donde hay líderes y quienes toman las decisiones. Entonces, si es cuestionado el líder en forma pública, o sea, de imágenes y de todo aspecto, que genera un conflicto grandísimo. Yo vuelvo a decir, yo siento, y en Colo Colo hay un grupo de jugadores que ellos quieren ser jugadores, entrenadores y dirigentes al mismo tiempo. Ellos dicen quién tiene que contratar, cómo hay que jugar, quién tiene que alinear. O sea, y cuando se pasan esos límites, pero no solo en Colo Colo, está pasando en el mundo entero. Y ahí es donde se producen después los conflictos. Dicen, ¿por qué estos equipos no ganan? Bueno, porque están todos peleados, todos con todo. Los códigos del fútbol están para esconder eso también. Eso. Que hay jugadores que toman control total de la actividad de los equipos. Quieren tener, darle esa lucha y eso también está mal. Quieren ser jugadores técnicos y presidentes del club. Detrás de los códigos del fútbol no se puede decir nada de ellos. Nada. Son todos blancas palomas. Rodrigo Gómez nos ha contado la actualidad de Los Alvos. Gracias, Rodrigo. Vale. Y si estás preparando la mesa y lo único que quieres es cambiar tu cocina, hazlo antes de sentarte a almorzar. ¿Cómo? Muy fácil. Ingresa a Sodimac.com o llama al 600-640-20, donde encontrarás la mayor variedad de productos. Anda y haz más. Sodimac Home Center sueña, lo hacemos posible. ¿Quiere preguntarle a usted sobre la católica? Sí. A la vuelta. Bueno. Todas las respuestas las da Jorge Rueda. Todavía no es una fricción. ¿Quieren más noticias, comentarios y opinión? Sigue pegado al aire libre en Cooperativa. Ya volvemos. Cómodo, 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 cómodo. En la pega en la casa en la reunión de los niños. Cómodo, 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 cómodo. ¿Por qué caminando descanso? Prueba la línea Relaxed Fit de Skechers. El calzado de estilo casual con el que descansarás mientras caminas. Claro, porque es el único que cuenta con plantilla Memory Foam. Cómpralos con solo un clic en Skechers.cl. Relaxed Fit de Skechers. Comodidad Insuperable. Despacho y cambios gratis. Oiga amigo, si usted, el que va manejando, el que va por otra carrera, el que se sabe las calles como la palma de su mano, que recorre kilómetros y kilómetros al día. A usted que más que un amigo, es un taxi amigo COPEC. Le informamos que nuestra escala de descuentos es aún más conveniente. Porque ahora entre más carga, más ahorra. ¡Hasta 15 pesos de descuento por litro! Si aún no tiene su tarjeta taxi amigo, solicítela en taxiamigo.cl. COPEC. Primera en servicio. La toca, la mueve, la pisa, la comparte. ¡Dómenos pizza! El fútbol nos reúne. ¡La mejor pizza también! Ven a nuestros locales en familia o con amigos. Y disfruta del fútbol y de todo el sabor de la mejor pizza americana. ¡Dómenos pizza! Mmm, salsa perfectamente sazonada. Queso 100% mozzarella. Y cada masa estirada a mano. Preparada especialmente para ti. Todo combinado con los mejores ingredientes. Elige entre peperoni, margarita, hawaiana o las imperdibles gourmet, extravaganza americana o deluxe. Si quieres jugar de local, 600-600-9800. ¡Golazo! Nos gusta reunirnos. ¡Nos gusta Domino's Pizza! Si estás oyendo esto en la ducha y decides cambiar el baño, ¡hazlo antes de peinarte! Entra a www.sodimac.com o llama al 600-640-20 y entra a nuestra casa sin salir de la tuya. ¡Ven y haz más! Sodimac Home Center. Sueña. Lo hacemos posible. Aquí vemos a un futuro ingenierus comercialis preparando sus apuntes. Sus amigos le acechan tentándole para salir a cazar. Pero en un solo gesto apaga el teléfono y vuelve a sus actividades. Sin duda es un vespertino perseverante y audaz que no se deja influenciar fácilmente. Si quieres formar parte de esta especie de estudiante, únete a los vespertinos de Universidad Mayor. Tu nueva hora para lograrlo. Conoce las carreras, opciones de financiamiento y convenios en umayor.cl slash vespertina. Presentamos la nueva línea Euro 5 de camiones Chevrolet con tecnología Isuzu. Libres del uso de urea, más eficientes, más económicos y con nuevas especificaciones, con mejores resultados para tu empresa. Disponibles para series N y F de Chevrolet. Conócela en nuestra red de concesionarios Chevrolet a lo largo del país. Camiones Chevrolet con tecnología Isuzu. Tu éxito es nuestra prioridad. Doctor Andrés Ramírez. Presente señorita. Ingeniera Alicia Flores. Presente señorita. Arquitecto Inazo Torres. Presente señorita. Abogado Pablo Urrutia. Abogado Pablo Urrutia. Para que a ningún niño se le corten los sueños. Chilena Consolidada presenta Seguro Pro Futuro. Un seguro para que construyas un patrimonio para la educación o emprendimiento profesional de tus hijos. Seguro Pro Futuro de Chilena Consolidada. El primer paso de un futuro profesional. Cooperativa. Tres, once minutos. Tres, once minutos. Pasión, emoción, todo eso y más. Seguimos al aire libre en Cooperativa. Y este miércoles 18 en Basilea. La gran final de la Europa League. Es partido único de experto. Liverpool versus Sevilla. El señor Marcelo Pablo Bartichotto se la juega. Me la juego. A ver. Por los Reds. Sin joder. De verdad que es mi equipo en Inglaterra. Es mi equipo. Un equipazo. Lo ganan en los 90 encima. No solo me la juego con que va a ganar. Sino que lo ganan en los 90. Qué corajudo que está. Y sabe qué. Es la última. Las últimas diez lucitas que me quedan. Estamos a 10 de mayo viejo. Ah, sí. Sí. Bueno, pero tiene gasto. Pero tengo el bolsillo roto. Bueno. Le vamos a poner diez lucitas. Ya me voy. Pues es la última. ¿Y sabe cuánto nos ganamos? ¿Cuánto? 21.500 pesos. Extraordinado. Ahí sí que los invito a todos al cine. Ahí sí que sí. Los de la publicidad todavía no la pagan. No me alcanza. Ahí recién. Ya lo saben. Ahí recién invito. Dalo vuelta con Experto y juega en Experto.cl. Experto Mobile y agencias de polla. E imperdible. El básquetbol más famoso del mundo. Aterriza en Chile con la NBA 3X. 14 y 15 de mayo. Y en el Frontis de la Municipalidad de Puente Alto. Inscribe a tu equipo en el Facebook de NBA 3X Chile. No te lo puedes perder. Urgente. Llama a la NFP Francisco Caneo. Sí, Sebastián. En la ola se va a votar en los próximos años. No el sistema de campeonatos, sino una comisión que revise este sistema para que sea un año calendario normal. Subamericano. Tienen un plazo de 90 días. Claro, usted dice, bueno, ¿cómo van a ser hasta septiembre? No. Es el plazo máximo, pero debería decidirse antes. Se está votando, se va a votar eso en un ratito más. Hay clubes que tampoco están a favor de que se forme esta comisión para revisar y para volver a estudiar el sistema de campeonato. Y sobre todo en el sistema de estos clubes. Barnechea, por ejemplo, que todavía tiene un voto. Temuco que tiene un voto, pero ella es de primera A. El caso de Calera y Arica, que tienen dos votos y van a tener uno ahora. Entonces, quieren aplazar un poquito eso. Sobre todo también para poder votar con los clubes que van a estar disputando los próximos torneos. En la primera A y en la primera B. También el caso de Valdivia, que ahora a día de hoy no tiene voto. Y que en los próximos consejos sí tendrá derecho a eso. Están en eso ahora, Sebastián Hernándola, discutiendo lo que va a ser esta comisión, quiénes las van a integrar y si va o no a través del sistema de votación. Difícil que hoy también, entonces, se pueda lograr consenso y conocer hoy el nuevo sistema de campeonato para los años futuros de fútbol chileno. Entonces, 90 días de eso te topo, ¿no? Como máximo, pero no debería pasar de 90 porque no puede ser 90 justo porque hay... Porque claro, porque se topan las pechas. En la transición. O lo otro es que también se vote que vaya a existir torneo de transición y que todos estos cambios y modificaciones partan luego del 1 de enero. Sí, eso lo están viendo, pero hay mucho debate, hay posturas que no están muy encontradas entre algunos clubes y eso también ha hecho alargar hasta 3, 4 horas este consejo de presidentes de la NFP. Ahí está Francisco Caneo con el detalle de esta resolución que se empieza a conocer. Ojalá sigan en consejo una semana más porque este tema, y digo una vez por todas, deben zanjarlo correctamente. Esto no resiste más parches, no resiste más cambios, no resiste aprobaciones así a... Dale nomás, 96% aprobamos a Jave, no lo revisemos, dale. ¿Quién es el dueño de Arnechea? O sea, el presidente es el cordero. Hay que preguntarle al S.B.S. Pero, claro, la S.B.S. no dice. El otro día le preguntamos si Nasur tenía participación y dijo que no. ¿Dijo que no? Dijo que no. Él dijo que no. Bueno, al margen de decir, está donde está el señor Nasur, igual es medio espurio que Arnechea tenga que votar cosas que tienen que ver, por ejemplo, con Valdivia, ¿no? O que participe de una mesa en la que se comenta el tema de Valdivia. Además ya se ha señalado desde la NFP que si no tienen las lucas los valdivianos para pagar, va a ser que la Valdivia. O sea, es de locura eso. No se ve bien. Chao, Topito, que le vaya bien. Chao, que estén bien. Micrófono abierto con la NFP. A mí me llaman la atención los plazos, por eso yo creo que se aprueba el torneo de transición. 90 días. Muchísimo. 90 días. Lo que dijo Pancho, digamos, es el último, la última, pero probablemente... Pero dale 80 días o dale 60, pero ¿para qué le da el 90? Para no quise hacer la cola. Pero es que no te dan los tiempos. El 10 de agosto ya se va a estar jugando. Sí, probablemente el fútbol quiere no pisarse más la cola. Se dice, lo damos en tres semanas y no damos en tres semanas. Yo comparto. Esto requiere urgencia, requiere superprofesionalidad, profesionalismo, evaluar todas las variantes que tiene. Esto tiene muchas variantes que considerar, pero que lo hagan bien. Yo diría que es lo primero. Lo primero va a hacerlo bien. No sé cuánto se tiene que demorar, pero que lo hagan bien, que quede por un largo periodo, que sea fácil de entender, que sea amigable con muchas cosas. También, Toño, yo te encuentro todas las razones, pero lo que pasa en julio tiene que quedar zanjado ahora. Yo estoy de acuerdo. Obviamente que tiene que ir. Entonces, además de votar esta comisión, que se va a demorar no sé cuánto tiempo, tienen que decir, y ahora va a haber un torneo que parte en julio y que va a ser de transición. Yo estoy de acuerdo. La Universidad Católica tiene novedades. Jorge Rubio tenía muchas preguntas de su hijo Martichotto. Sí, bueno, porque en la Universidad Católica están buscando... Perdón, tenía una pregunta. Una sola. Bueno, la sola. Dele. Bueno, porque en la Católica están buscando jugadores para la posición de enganche, quieren reforzar ahí sí o sí ese lugar, según petición de Mario Salas. Y desde Argentina surge el nombre de Leonardo Pisculici, jugador formado en las divisiones menores de Argentinos Junior, que milita en River Plate, que puede desempeñarse como delantero y también como enganche, donde lo ha hecho preferentemente en la escuadra dirigida por Marcelo Gallardo. No ha sido muy tenido en cuenta por el muñeco en los últimos partidos, así que... Excelente pegada. Sí, tiene muy buena pegada Pisculici, que también tuvo un paso por el Mallorca del fútbol español. Tiene que esperar una reunión con Marcelo Gallardo para saber si el muñeco lo va a tener o no en cuenta para la próxima campaña, porque todavía tiene un año de contrato vigente con el cuadro de River Plate. De todas formas, hoy tomamos contacto en la mañana con un jugador que ocupó la posición de enganche en la Universidad Católica mayoritariamente durante este torneo. Se trata de Carlos Espinosa y se refiere a este interés en un enganche para sumar a la siguiente temporada de la Católica. Uno como futbolista tiene que estar liando siempre con otro compañero para poder jugar. Bueno, si viene otro jugador y aporta el equipo, espectacular, porque nos va a hacer mucho más competitivos, vamos a tener más alternativas, etc. En lo personal es un desafío personal, porque te exigen más, está la competencia ahí sana, por querer jugar, por querer estar, sí que no me influye en nada, la verdad que no me influye en nada. Solamente si va a aportar el equipo, bienvenido sea, y los que lleguen en los puestos que sean. Pero en lo personal creo que en mi carrera, en general creo que todo, cada futbolista, no está solo en su posición. O sea, obviamente hay competencia, uno juega, otro no, y es así, porque el fútbol es así. Así se refirió el ex enganche de Guachipato. Maduras las declaraciones, y habla bien. Porque hay otros jugadores que quizá... Él es muy inteligente, mi mamá, es un muy buen jugador. Ojo, hay un detalle, él suele ser víctima de las lesiones, el fondo físico no es la fortaleza de Carlos Espinoza, entonces tienes dos jugadores, es verdad, pero tienes uno que, aunque sea muy bueno a mi juicio, en una opinión personal, juega el 70% de los partidos. Entonces, ahí el tercero te viene bien, no es un exceso, no es una exageración. Ahora, con muchos torneos además, está bueno. Bueno, para mi gusto, en la recta final, el mejor momento de Carlos Espinoza, donde se había convertido en el que generaba los pases finales, vino Sález Ciudadano, y bueno, la Católica con su salida se resintió. Ahora, si llega un jugador como Piscudici, evidentemente que el orden de prioridades cambia. O sea, te potencia, pero va a haber uno que prácticamente va a estar en la tribuna, permanentemente. Y bueno, pero como dijo, es una regla del juego. Es la regla de la competitividad. Ellos deberán esforzarse para... Y la Católica va a jugar a Sudamericana y quiere dar un salto, evidentemente, que lo necesita. Es un buen nombre. Es que la competencia entre buenos jugadores te potencian, sin duda. Así que bueno, ojalá que le vaya bien. Y lo del Piña-Veña Nueva queda lejos. Es una opción, pero todavía están buscando, están realizando los primeros sondeos. De todas formas, hay que ir determinando. Queda mucho tiempo, y eso también lo saben en la Universidad Católica, lo manifestaron. De hecho, no quisieron empezar los trámites de renovación con ninguno de los tres jugadores con los que se está intentando extender el vínculo antes de terminar el campeonato, porque creían que eso podía desenfocarlos. Así que optaron por esperar la finalización de todas las actividades de la Universidad Católica para ponerse en contacto con ellos. De todas formas, el representante de Leonardo Pisculici, Silvio Delvecchio, reconoce que él no ha autorizado a nadie para ofrecer al jugador en el fútbol chileno y que por ahora... Saltó a cuidar su rancho. Exactamente, que por ahora Pisculici tiene pensado quedarse en Argentina. No sabe si en River Plate está pendiente de una reunión con Marcelo Gallardo, pero por ahora no quiere salir del fútbol trasandino. Carlos Espinoza, a los 33 años, consiguió su primer título como futbolista profesional, un jugador que también tuvo pasos por Melipilla, por el fútbol de Bulgaria, de Suecia, y también incluso por competencias universitarias, donde fue dirigido por Eduardo Bonvalet. ¿Qué dice de este primer título como jugador profesional? Escuchamos a Carlos Espinoza. Mi primer título, sí que feliz, disfrutando a Concho, disfrutando el momento, recapitulando un poco cómo fue el campeonato y sacando muy buenos y lindos recuerdos. Así que feliz en el momento en que me llega también este campeonato, así que la verdad que muy contento de también tenerlo hecho con la Católica. Me tocó llegar a un equipo grande como es Católica, quizás al principio me costó un poco, después que tuve mayor continuidad y me tocó jugar mucho el segundo semestre. Justo con eso salimos campeones, entonces creo que me quedo con muy buenas sensaciones, muy buenos momentos. Obviamente hay muchas cosas que mejorar y esperemos que el próximo campeonato, quizás algunas cosas que me faltaron, tenerla en el campeonato que viene. Si se suman todas las cosas, son muchas cosas favorables. No, todavía. ¿Esa es la pregunta que quería hacer usted, Basti? Sí. Hacemos que está, pero hace rato que quiere hacer una pregunta. No, pero una pregunta cortidita. ¿Salud de Barroso? Al menos en lo que hemos investigado nosotros, no está entre la lista de prioridades un defensor central. Barroso además es un jugador caro que acaba de renovar su contrato y como no está en la lista de prioridades, yo asumo que eso todavía no es un tema en la Universidad Católica. Sí fue un tema para Carlos Espinosa esta suerte de animadversión que tuvo la gente de la Universidad Católica con él al principio de su estadía en el cuadro cruzado. Le consultamos si se hacía sentir eso en los partidos y esto fue lo que dijo él. Sí, se siente, pero muchos son hinchas, ¿qué más les puedo decir? El hincha tiene derecho a manifestarse de la forma que quiera, pero claramente a mí eso no me afectó más de la cuenta. Sí a veces se hacía sentir, pero creo que también se hacía sentir cuando hacía buenos partidos, cuando daba buenos pases. Entonces se va de las dos formas. Tengo muy claro que en el momento en que estábamos, la hinchada obviamente estaba exigente. Quería un título y frente a cualquier detalle lo hacían sentir. Entonces no solamente conmigo, en general, cuando lo hacíamos bien, cuando el equipo lo hacía mal o cuando necesitábamos el apoyo y lo daban. Es como se manifiesta el hincha y hay que entenderlo. Yo estoy grande para quedarme en eso. Obviamente, si juego bien, no va a haber ningún tipo de problema, más allá de los gustos personales que tengan cada uno. Ahí está entonces la palabra y la voz que llega desde la Universidad Católica. Pelotazo. Con respecto a Carlos Espinoza, tenemos un datazo. ¿En serio? Pelotazo entra a la cancha. Hora de un nuevo datazo. No tengo la voz masculina del caballero, pero le puedo contar que desde el 7 de julio pasado fue presentado Carlos Espinoza en la UC y sus dos semestres distan bastante de su presencia en cancha. Lo decía el Pato. Recién en la apertura 2015 disputó 555 minutos de los 1710 posibles. Es un 32%, bastante bajo. Pero en el clausura 2016 jugó 854 de los 1350 posibles, un 63,2. Además, en la campaña del título, anotó un gol importante, el del 1 a 0 del ausante palestino en la fecha 10. ¿Algo más, don Jorge, al cierre? Sí, porque el Granada consiguió un triunfo importante en la Liga Española. Venció 4 a 1 al Sevilla. Selló casi su permanencia en la Primera División de España. Así que se puede adelantar el trámite por la renovación del préstamo de Cristian Bravo. Cuestión que estaba sujeta a la continuidad en Primera División del Granada. Como eso está a punto de conseguirse, quizá se pueda hallar el terreno para que Cristian Bravo siga en la Católica. Perdón, ¿para el lateral izquierdo? Eso es solo si es que sobra plata del enganche y del volante central raspador que quiere. El raspador, sí. Ahí está Jorge Rubio con las novedades de la UCI. El fútbol nos reúne. La mejor pizza también. Anda a Domino's Pizza y disfruta del fútbol. Y de la mejor pizza americana preparada especialmente para ti. Llama al 600-600-9800-DOMINO'S PIZZA. Y claro, hogar llega a tu casa con internet, televisión HD y telefonía fija. Ahora, contrátalo a los 800-171-171 o en clarochile.cl. Con claro, hogar, claro, en Senda House. ¿Qué tienen en común hoy, hoy, hoy por hoy, Alexis Sánchez y Jorge Sampaoli? No, no sé. ¿Lo sabe? ¿Lo sabe? ¿No? ¿Su destino? Preguntémosle a Mario Gago. ¿Cómo está Mario? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, Eba. Pues tienen en común que son nombres que han salido en el calchomercato. Sobre todo el de Alexis Sánchez, el delantero del Arsenal. Porque la Juventus tiene bastante claro que el delantero español Álvaro Morata no va a continuar en la próxima temporada. Se va a recibir 30 millones de euros. Una muy buena cifra. Y la podría invertir, además de otros millones, otro dinero que recibiría, en intentar comprar al delantero del Arsenal. Una de las razones por las que puede ser posible sería porque Alexis no está teniendo esa renovación con el Club Gunner todo lo rápido que querría. Además, la Juve ya le quería en el 2011, cuando después de su andadura en el Udinese ya ha jugado en Italia. Pero en esa ocasión el FC Barcelona se adelantó por 28 millones de euros. Así que, bueno, es uno de los nombres calientes que está manejando la Juventus. Aunque es verdad que la otra alternativa es Cavani del Paris Saint-Germain. Aunque esta se puede complicar, viendo que Ibrahimovic puede salir de Francia y, lógicamente, el club parisino no le querría dejar salir al otro delantero. Hablamos de Sampaoli. Está en viaje hacia Roma en estos momentos. Y lo que está claro es que la Lazio no tiene ningún entrenador fijo. Porque ahora mismo está Simone Inzaghi, que es un entrenador que ha llegado interino en las últimas jornadas. Pero no ha convencido del todo al presidente Laziale. Y Jorge Sampaoli podría estar viajando a Roma para hablar con el presidente del club romano. Y quién sabe si ser el próximo entrenador de la próxima temporada. Es, sin duda, uno de los posibles. Y veremos por qué hoy o mañana podemos tener novedades en este asunto. ¿Y es atractivo al italiano esta posibilidad de Sampaoli por allá, Mario? Es un equipo, la Lazio, que la temporada pasada ha jugado en previa de Champions League y en Europa League. Tiene bastante potencial. Además, hay jugadores argentinos como Lucas Villa, que me viene a la mente, que yo creo que puede tener muy buena relación con Sampaoli. Y, sin duda, el juego de Sampaoli le viene muy bien a un equipo que, como digo, quiere volver a Europa, quiere retomar esa posición de dominio del fútbol italiano que esa temporada no le ha ido demasiado bien. Mario Gago, desde Italia, nos cuenta estas dos novedades que involucran a chilenos. Abrazo grande, Mario. Un abrazo. Chau, chau. Chau, que estés bien. Y porque tu día dura más de 90 minutos, Relax Fit de Skechers es la comodidad y estilo que necesitas. Ingresa a Skechers.cl, elige tu modelo y disfruta con cada paso. Luis se autodenomina un ahorrador compulsivo. Apretado, diría yo. Siempre alardea con sus colegas de lo bien que lo pasa afuera con su señora. Sí, afuera, en el parque. Sin embargo, Luis dio vuelta al partido apostando en Experto.cl y esto fue lo que pasó. ¿Nos vamos? ¿Al parque? No, a Río. ¿En serio? No, gracias, amor. La vida es como el fútbol. Siempre puedes darlo vuelta. Usa lo que sabes, apuesta y gana en el clausura. Experto, juegue. Cuando usted escucha los análisis del fútbol, confía en el que sabe de fútbol. Cuando su empresa requiere de análisis de agua, confía en el que más sabe. No le dé tribuna a cualquiera. Solo Hidrolab le asegura calidad y confiabilidad en sus análisis de aguas. Más de 20 años de experiencia, permanente innovación, monitoreos online, presencia en Chile, Colombia y México. Visítenos en www.hidrolab.cl. Está claro. Hidrolab. Sabemos de aguas. Cámara chilena de la construcción. La Serena es turismo y construye nuestra imagen en el exterior. Temuco es agricultura y construye el abastecimiento del país. Puerto Món es pesca y construye el prestigio de nuestros productos del mar. Porque construir Chile es obra de todos. Los constructores llevamos 65 años aportando al desarrollo del país. Cámara chilena de la construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. Tres y media. Tres de la tarde con 30 minutos. Yo les quiero contar a esta hora. ¿Qué quieres contar? Esto de que llega a través de la agencia France Press. Un teletipo. ¿Qué te quiero contar? ¿Qué te quiere ir? No tengo aquí un teletipo. Eres volado con el efecto del teletipo. De la agencia France Press. El país anfitrión del Mundial 2026. Ya. Se elegirá en mayo de 2020. Acaba de anunciar la FIFA. Falta un poco. Es una noticia para la cual falta mucho. Pero se acaba de anunciar por parte de la FIFA. En mayo del 2020 se elegirá al país anfitrión del Mundial 2026. Qué buen tipo. Qué buen tipo qué. El teletipo. El teletipo. Muy bien. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Pero no. No hay nada. Yo creo que la FIFA primero tiene que aclarar si los mundiales de Rusia y Qatar se van a jugar en esos países y es que... ¿Usted cree que no están a jugar? No. En Rusia yo creo que... En Rusia se va a jugar. En Rusia los lleva así o así. En Qatar es la duda. En Qatar. No sé. En Qatar también. En Rusia se volan los aviones un rato y se juega. La previa de todo para el deporte. El mejor arquero de Radio Cooperativa. Exacto. Muy bien, campeón. ¿Sí? ¿Qué pasó? Felicidad de campeón. Ah, muchas gracias. Volaba de palo a palo. Eso dicen. En el arco de la liga. Había un palo... Clasificado número 32 a los Juegos Olímpicos de Río. Deportista chileno, exponente del tiro con arco. Llamamos a Colombia, a Medellín, para hablar con Guillermo Aguilar. Buenas noticias en el Remo en Francia. También hablaremos de ciclismo. Terminó la etapa 4 del Giro de Italia. Y también Valentina Monsalve, ciclista nacional que hace buena campaña en España. Muy bien, ahí está la previa de todo para el deporte que llega en segundos en la antena de Cooperativa Pelotazo. Esta semana se van a jugar partidos atrasados de la Premier League como hoy, donde el West Ham debía recibir al Manchester United. Es un partido donde si los Diablos Rojos ganan, pasan al City y los sacan de posición de previa a Champions League. El tema es que cuando llegaba el bus del Manchester United al estadio, lo agarraron a pedrada. Algo que pasa en Chile, no, también pasa en Inglaterra, así que tuvo que retrasarse el encuentro. Que somos los ingleses de Sudamérica. O sea, en Inglaterra pasaba antes que en Chile. Gracias por la sintonía, estuvo Ricardo Ángel en la puesta en el aire de este programa. Ernesto Contreras en la edición periodística y en la dirección ejecutiva, el señor Claudio Riquelme. Nos vamos a la pagada de piso de Mario Gabo, Marcelo Bartichotto y Sebastián Esnaola. Que pagan juntos. Que pagan juntos su pagada de piso.